Aplausos Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Comisión de la Juventud en las Decisiones Públicas. Legisladoras y legisladores del primer Congreso Juvenil Hidalgo 2023. Quienes integramos esta comisión, derivado del trabajo de las mesas conformadas del primer Congreso Juvenil Hidalgo 2023, realizamos el presente estudio con base en los siguientes antecedentes. Uno, se habla profundamente de la participación de la juventud en la vida política, económica y social de nuestro país. En pero, se considera que, derivado a que a dicha juventud se le ha estigmatizado y estigmatiza como impetuosa y carente de experiencia, es que su voz en el 99% de los casos se escucha, aunque su intención no se considera la hora de la toma de decisiones. En realidad, la participación juvenil es más un adorno en el discurso político que una expresión debidamente valorada. Dos, la experiencia política es posible obtenerla cuando se tiene la oportunidad de actuar al amparo de organizaciones políticas creadas, cuya labor concluye en el discurso aparentemente inclusivo, pero sin trascendencia al momento de determinar e implementar el establecimiento de las políticas públicas. Se habla de la importancia de la juventud en el concierto nacional. A nombre de la juventud se expresan cientos de buenas intenciones. Se crean organizaciones, asociaciones e incluso organismos de carácter público, privado o social, que pretenden reunir a los jóvenes en torno de una supuesta lucha por su integración. Pero vuelvo a lo mismo, la tan llevada y traída experiencia. ¿Qué de aquellos jóvenes que en el peor de los casos deambulan por las calles, víctimas del alcoholismo y la drogadicción, o que son reclutados por el crimen organizado? ¿Qué de aquellos que se encuentran en las cárceles de este país sin oportunidad de una defensa, legítima por lo demás, pero irreal y corrupta en consecuencia de la justicia que se practica en este país? 3. Los jóvenes no solo queremos música, baile, arte, entretenimiento, dispositivos móviles, ropa, zapatos, una mejor alimentación. No. Los jóvenes también queremos conocimiento. Estamos ávidas de conocimiento, de integración, de oportunidades, de desarrollo integral y de espacios para expresar nuestras ideas y nuestras necesidades. Espacios en los que seamos escuchados, pero no escuchados para después tirar al bote de la basura todas nuestras proclamas, sino para considerarlas de manera preponderante en las decisiones que están o estarán por adoptarse en beneficio al desarrollo de nuestra sociedad. 4. Se considera que, dentro de las consultas ciudadanas, se aplica con el objetivo de que sea otorgado presupuesto público destinado en materia de la juventud, como por ejemplo, obras y servicios, equipamiento, infraestructura en escuelas, acorde a la época en la que se desarrollan, actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales o alguna propuesta individual, sin impedimento o exclusión a ningún adolescente, implementando la divulgación de cierta información. Es decir, implementar un presupuesto para que el servicio público, con el fin del beneficio, realizando la inclusión en dicha consulta ciudadana a jóvenes de entre 12 a 17 años. 5. Por último, cito a Napoleón Bonaparte, 6. Cada hora de tiempo perdido en la juventud es una posibilidad más de desgracia en la adultez. O Alejandro Magno, 6. Si espero, perderé la energía de la juventud. 7. Los jóvenes no queremos perder tiempo y tampoco deseamos perder la energía que nos proporciona la juventud. 7. Por lo que, en mérito de lo expuesto y considerando, 1. El artículo 24, fracción 3, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, establece que es facultad del Consejo General del Instituto Estatal Electoral convocar a consulta popular. 8. Segundo, con base en el tercer párrafo del artículo 1 y 3 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Hidalgo, este ordenamiento tiene por objeto fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos que permitan a la organización y funcionamiento de la participación ciudadana a través de la consulta popular, con estricto apego a las disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Solicito de manera respetuosa a la presidencia que mi compañera legisladora Paulina González continúe la lectura. 8. Gracias.